La filtración de informaciones que incluyen una lista de presuntos colaboradores o cómplices del exguerrillero chileno Raúl Escobar Poblete, así como de sus cuentas bancarias y algunas de sus propiedades inmobiliarias, lista en la cual se han sumado o han sumado las autoridades personas cuyo único delito parece haberse cruzado en algún momento de su vida con Escobar Poblete en San Miguel Allende, haber entablado algún tipo de relaciones amistosas o profesionales o comerciales, ha provocado una profunda indignación en la comunidad de San Miguel de Allende. En cadena nacional fue difundido ayer martes este reportaje que incluye filtraciones directas de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, podemos suponer, aunque ahí nunca se dijo, solamente se manejó las agencias de investigación del gobierno mexicano, no se supusieron federales estatales. Aquí sabemos que la investigación la lleva la Procuraduría Estatal. Bueno, se informó que la banda de secuestradores que operó en San Miguel de Allende está aparentemente identificada, la que apoyó a Escobar Poblete en realizar varios secuestros de alto impacto. Se mencionan particularmente dos, el reportaje los menciona. El de la nuera en ese momento del expresidente Vicente Fox y de Marta Sagún, Mónica Jurado, y también el de el empresario que vivía en San Miguel de Allende, cuyo lorí, cuya fortuna provenía de una familia ligada a los medios de comunicación. Él se llama Eduardo García Balseca. Bueno, pues esta banda incluye, por supuesto, a las personas de las que ya se ha hablado, la expareja de Escobar Poblete, Marcela Mardones, quien está detenida en Chile. Al parecer, otro guerrillero que también ha sido un personaje importante en la vida de Escobar Poblete y que también está siendo buscado por las autoridades chilenas. Pero a partir de esto se empiezan a mencionar a otras personas. Por ejemplo, se menciona a una empresaria de San Miguel de Allende. Ahí estamos viendo partes del reportaje, bueno, cuyo nombre vamos a omitir, ya fue bastante expuesto en Televisión Nacional ayer, que no tiene absolutamente de acuerdo a todas las gentes que la conocen nada que ver más que con haber conocido a Escobar Poblete. La filtración atribuida a autoridades federales por el reportaje en el noticiero despierta que conduce Carlos Lórez de Mola, presumió la existencia de esta red. Habla de cinco presuntos colaboradores. Yo quiero en este momento hacer un enlace con el abogado José Luis Vargas. Él ha llevado el caso en sus inicios de la defensa de Escobar Poblete. Vamos a ver en qué va esto y conocer qué opina de esta filtración. Abogado, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Arnondo. ¿Cómo viste la noticia el día de ayer? ¿La estuviste siguiendo cuando se produjo esta información? Sí, mira, y por respeto a todos, pero al mismo tiempo, una que tengo que manifestar, lo que yo pienso, es que es risible, es risible lo que hace una televisión nacional y tan importante para muchos, como es Televisa, hacer unos señalamientos bastante sesgados acerca de lo que está ocurriendo, por este caso, con esta persona que es mi cliente, que es Amón Guerra Valencia, que en Chile se le conoce como Raúl Julio Escobar Poblete. Y es risible porque solamente son menciones, Arnondo, y eso es muy grave, solamente menciona el señor, este conductor, Loret de Mola, solamente menciona muy sesgadamente ese tipo de aseveraciones, de que él es una banda que ha participado en varios secuestros, cuando nosotros necesitamos ya saber en nuestro país y en nuestro estado, saber las cosas más claras, no solamente... A ver, yo te preguntaría, abogado, en primerísimo lugar, Raúl Julio Escobar Poblete o Ramón Guerra, ¿está siendo acusado por varios secuestros o solo por uno, solo por el de la mujer de origen franco estadounidense por el cual fue detenido? Solamente por el caso de la señora que mencionas. Correcto. Entonces, ¿nada habría que mencionar de los anteriores porque en la carpeta de investigación todavía no se incluyen? Exactamente. No hay ninguna imputación formal en ese sentido. Bueno, sigo adelante con mis preguntas. Naturalmente, bueno, pues los medios de comunicación recibimos filtraciones, decidimos si las publicamos o no, en este caso Loret de Mola lo hizo, pero detrás de eso hay una actitud de la autoridad ministerial. Nosotros creemos que el material que fue compartido con la Televisora Nacional es parte de la carpeta de investigación y no podría ser conocido así como así, ¿no? ¿Tú qué opinas? Exactamente. Yo he sido muy cauto de hacer saber lo que ha sucedido y lo que hiciste en la carpeta de investigación, así como de los audios y videos. Entonces, yo no lo filtré a la televisora, pero ellos sí tienen copia, como tú perfectamente lo acabas de señalar, ellos sí tienen copia del audio y video de la audiencia de vinculación y han de tener copia también de la audiencia donde se le hace saber de la ficha roja. Pero nosotros no lo hemos hecho, era de conocimiento de nadie. Bueno, ¿tienes conocimiento de que las otras personas que se mencionan estén ya imputadas? O sea, ¿ante un juez se haya sostenido su responsabilidad, se hayan entregado pruebas y hayan sido emitidas órdenes de aprehensión? No, no tengo conocimiento y lo más primordial es que debería de tener conocimiento en la misma carpeta, porque se supone que son los mismos hechos. Porque así lo señala precisamente lo que mencionaba yo hace un momento, Loret de Mola, como si fueran una banda dedicada a varios secuestros, entonces naturalmente debieron haber participado también en este secuestro y debería existir ese dato de información en la carpeta, lo cual no... Y hechos que lo probaran, ¿no? Vinculaciones directas que probaran que estas personas participaron. Exactamente, pero no existe nada de ello. Pero ya sabemos que la Procuraduría sí ha bloqueado algunas cuentas bancarias de estas personas. Y yo dejaría afuera a Marcela Mardones, la primera esposa de Escobar Poblete, que está ya detenida en Chile, y a esta otra persona de apellido Salamanca, que está por juego de la justicia y que también está comprobado que es miembro de la organización guerrillera a la que presuntamente pertenece Escobar Poblete. Pero hay tres personas más a las que se menciona, dos mujeres. Una de ellas sabemos que es de nacionalidad española y fue la compañera sentimental, no sabemos si el Estado Civil, si se habían casado o no, de Ramón Guerra, esta mujer de nacionalidad española, no abogado, y una persona más que es una comerciante de San Miguel de Allende, además de otro hombre. ¿Estas gentes, es correcto, es permisible? ¿Un juez puede permitir que se les bloqueen cuentas bancarias cuando no se les ha vinculado a los hechos? Exactamente, todo el mundo está muy molesto, y precisamente la señora española está muy molesta porque no le deben de notificar ni siquiera en este caso a nosotros ni a Ramón, sino a ella personalmente o a su apoderado asesor o gestor, como sea necesario mencionarlo. De igual manera, la señora que menciona a la comerciante, que no... Yo no quiero repetir su nombre porque de alguna manera es revictimizar a personas que ya fueron exhibidas a nivel nacional. Yo también, exactamente, Arnoldo, yo también estoy respetando ello. En esta persona, pues ella tiene todos los medios legales para interponer cualquier excluyente de responsabilidad o bien cualquier situación anómala que haya visto ahí porque se le están afectando su derecho a su propiedad. Ella puede disponer de sus cosas como ella destine, ¿no? Y bueno, eso es lo que está un poquito mal de la autoridad. Sin embargo, nosotros estamos... Bueno, yo difiero de ti, yo pienso que está muy mal porque el nuevo sistema penal acusatorio pretendía evitar estas cosas. Exactamente. Y no solamente eso, Arnoldo, el nuevo sistema también de derechos humanos, ¿eh? Porque es un derecho humano... La presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia y todo ello. Y deben de hacerle del conocimiento. La autoridad sigue haciendo fallas garrafales en ese sentido, violando los derechos de las personas. Yo sí lo veo así como tú también lo acabas de decir. O sea, es un intento de aterrorizar a la población que tuvo... O al círculo que tuvo relación con Ramón... Ramón Robles... Ramón Guerra, perdón, Ramón Guerra. El apellido que tenía él. Pues esa es la percepción... O Escobar Poblete, ¿tú crees? Esa es la percepción, exactamente. Esa es la percepción de que quieren que declaren en su contra o que se desliguen de sus actividades completamente lícitas que tenía, ¿eh? Porque, pues, él siempre desplegó una actividad, este, Ramón, acorde a las leyes aquí en nuestro país, ¿eh? Bueno, en el sentido de su comercio, sus actividades sociales. Él participaba, como lo dije la otra vez, como presidente fundador de una escuela para niños, de un sistema de educación diverso al de nosotros. Un sistema Waldorf, que hay en León y en Guanajuato hay varios de ellos. Entonces, él tenía la disposición completa de siempre estar ayudando. Y si me permite señalarlo de una vez, este... El hecho de que él haya cometido en su juventud o hace muchos años un hecho delictuoso que todavía está por verse con la justicia chilena, pues no tiene por qué decirse también que acá generaba esas conductas. Tal vez acá trataba de hacer bastante bien para su comunidad. No para todo el pueblo, pero para su comunidad sí lo hacía. Sí, él participaba mucho y actuaba, pues, de buena manera con todos. Bueno, abogado José Luis Vargas. Diga. ¿Cuántas audiencias se han llevado a cabo? Todas han sido a puerta cerrada. Ajá. ¿Sí? Es que son las únicas que han existido. ¿Cuántas ha habido? Exactamente, dos. Una, acuérdese que es en el sistema acusatorio, es la audiencia donde se califica de legal la detención. En ese mismo momento, en esa misma audiencia, se abre la formulación de imputación y en ese mismo momento también se desarrolla la solicitud del auto de vinculación. Esa es la única audiencia que fue la más tardada, cuando fue detenido. Las imágenes que se... Y la otra audiencia, perdón, abogado, para que no se vaya a la idea. Sí. Y la otra audiencia fue cuando se nos hizo saber que había una ficha roja acerca de la petición de... Es decir, en la primera audiencia no se sabía todavía el pasado de Ramón. Nada, nada se sabía de esa identidad. Hasta el segundo. Hasta el segundo. Cuando ya la autoridad federal nos hace saber que la Interpol tiene una ficha roja y donde aparece la misma persona con un nombre diverso. ¿Tú crees que la Procuraduría ha inflado tanto este caso en las expectativas como si hubiera resuelto varios secuestros que se hayan llevado a cabo a lo largo de una década en Guanajuato que ahora, sin sostener este manejo informativo, porque no son imputaciones, no están en la carpeta, están atrapados en un laberinto? Bueno, en ese sentido también te voy a decir, yo sí completamente lo creo que lo están manejando así. Y lo comenté en otro medio local, acá en San Miguel de Allende, que no es posible que... Y bueno, desde mi perspectiva como abogado, tengo que señalarlo siempre y sostenerlo, que mi cliente es inocente. Si él no cometió un solo ilícito, vamos a suponer el de la señora Franco Norteamericana, pero entonces todos los demás, suponiendo que no haya sido él, pues ¿quién los cometió? Hay mucha, hay mucho, yo sí lo dije, hay mucha inactividad de la autoridad. Máximo que... Derechos de víctimas, Arnoldo, esa es otra cuestión que yo señalé. A las víctimas no los han atendido. Tan es así que ahí duraron unos dos años, otros tres años, otros cuatro años, sin investigarse nada, hasta que aparece esta situación con Ramón. Y le quieren colgar todo. Y le quieren colgarle todo, mediáticamente, todos los hechos delictuosos. José Luis, ¿el proceso lo lleva a la Procuraduría Estatal o la Federal? Porque también nos hemos perdido un poco en eso a la hora que lo trasladan al Cerezo Federal de Ocampo. Ok. Bueno, a él lo trasladan a Ocampo por petición de la Procuraduría del Estado, debido a que la ficha roja menciona que lo están buscando por un delito muy grave. No grave, sino muy grave a nivel internacional. Pero solamente por eso. No es que haya una... otra... O sea, la... Investigación... La carpeta de secuestro la lleva la Procuraduría de Justicia de Guanajuato. Nada de eso. Sí. La investigación es de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato. Sí. Y sigue siendo la... Tan es así que el señor juez sí nos señaló bastante enfático. Yo lo voy a juzgar por el hecho que le están imputando ustedes aquí en el Estado de Guanajuato. Lo demás ya se verá después. Pero hasta la fecha, como tú señalaste, no ha habido ninguna otra carpeta de investigación. Las filtraciones, las imágenes de las audiencias que fueron privadas incurren en el hecho de violentar el debido proceso, abogado. Sí, porque... O sea, no, todo no se nos pidió secrecía. Se nos secrecía. Están poniéndolo a él, su imagen, que es la que aparece. La que aparece ahí. Ponen su imagen. Como que señálenlo para ver si también a ustedes los pudo haber secuestrado el señor. Eso es pésimo en el nuevo sistema de justicia. Por eso lo prohíben. ¿Tú acudirás, por ejemplo, a derechos humanos? ¿A cuáles? ¿A la Procuraduría Estatal? Bueno, pues el caso es estatal y los abusos son por parte de, presuntamente, la Procuraduría Estatal. Mira, nosotros vamos a acudir a las instancias judiciales primero. Correcto. Porque, bueno, si el juez ha convalidado ya las violaciones a su derecho de incomunicación, a su derecho de... la presunción de inocencia también, a su derecho de que las pruebas se valoren conforme a la lógica, pues nosotros vamos a esperar a la instancia judicial correspondiente todavía, Arnoldo. ¿Qué es el Poder Judicial Federal? ¿Qué es el Poder Judicial Federal? Exactamente. Dependiendo cuál sea la determinación del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. ¿Estás esperando todavía? Sí, estamos esperando que se resuelva la apelación donde se señalaron esos agravios que nosotros le llamamos así o esas faltas graves al proceso que se hizo por el juez de control de la causa. Muy bien. La situación a la que te refieres, la indignación, ¿tú la has sentido en tu círculo social? Entiendo que tú convivías con Ramón Guerra, estas personas que han sido señaladas también. ¿Qué se ha comentado al abogado? ¿Tienes una percepción de esta situación? Y no solo yo, lo puede verificar cualquier persona, ¿eh, Arnoldo? Están muy molestos con el trato que se le está dando a Ramón. Todo el mundo lo conoce, lo aprecia. Tienen juntas los amigos de ellos para ver cómo proceder siquiera para esa mala imagen que le están creando. Y él sí está preocupado por eso, Arnoldo. Pero el hecho, por ejemplo, de que ya otras gentes de ese círculo también hayan recibido... Bueno, pues... Presión. Presiones, bueno, bloqueos de cuentas que ha pasado y... Están completamente molestos. Están completamente molestos de la actitud que ha tomado la autoridad en el estado de Guanajuato. Muy molesto. ¿Tú crees que se llega a configurar un abuso de autoridad? Definitivamente, ¿eh? Completamente. Se ha creado ese delito perceptible por mucha gente. Uno de sus amigos, precisamente, fueron y le dañaron su local, le rompieron el portón, pero eso fue la policía preventiva. Eso es lo curioso ahora ya en este tema. La Procuraduría formal o por escrito, pues, ha creado ese bloqueo de las cuentas. Pero además, la policía preventiva o municipal de acá, de San Miguel, ha estado investigando supuestamente, o qué curioso que nada más a ellos se les esté pincando alguno que otro falta administrativa. ¿Es una especie de persecución? Ahora sí lo podría decir así. Y con la configuración completa, como tú me lo preguntaste, de un abuso de autoridad. Antes de concluir, abogado, me llama la atención que las cuentas exhibidas ayer en la televisión, en el reportaje de Noticiero Loret de Mola, no lo dijeron nunca al aire, pero si tú congelas la imagen, entras y ves las listas de las cuentas bancarias, bueno, la que más dinero tiene es una inversión a nombre de Ramón de dos millones de pesos, pero las demás son cuentas de 15, de 30 mil pesos, de 8 mil pesos. Bueno, no parecen las fortunas que se presume en los autores de secuestros multimillonarios, de rescates multimillonarios. Pues precisamente yo aprovecharía tu espacio, que lo oye gente seria, la verdad, porque por eso mencioné lo risible que un secuestrador no tiene 35 mil pesos en su cuenta. Bueno, entonces todo mundo, ya podemos ser casi secuestradores cuando tenemos 35 mil, 50 mil pesos en nuestras cuentas. Eso es, bueno, no hay palabras realmente, pero espero que el público que nos escucha, pues sí vea esa falta de coherencia, de una persona que señala a la televisión nacional como un secuestrador consumado y que tiene en su cuenta 5 mil, 6 mil, 7 mil, 30 mil pesos. Es risible, por eso lo mencioné al inicio. Y algunos terrenos también de poco valor. Oye, te preguntaría una cosa también. Terrenos, por favor. La presencia de Ricardo Alfonso Palma Salamanca, que en Chile ha provocado mucho revuelo, porque si Escobar Poblet era un personaje, Palma Salamanca es todavía más relevante en la historia de los movimientos de guerrilla y de insurgencia política en Chile. ¿Hay elementos para pensar que estuvo viviendo en San Miguel de Allende bajo otro nombre? No te lo puedo negar, Arnoldo. Sí, por acá se supone que sí anduvo. ¿E hizo vida social al igual que Ramón? Muy buena vida social, muy atento, muy apegado a nuestras... ¿Hasta estos días, hasta los días en que fue detenido Escobar? Bueno, lo que pasa es que yo y la gente sabe que él como que se separó un poquito hace un poquito más de tiempo, de acá de San Miguel. Bueno, porque... Ya tenía un poquito más de tiempo. Te digo porque seguramente ya te hablaron medios de comunicación chilenos que están muy interesados en la historia, ¿no? Sí, 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 pero se les ha señalado ya eso que no tengo por qué mentir ni a ti, ni al auditorio, ni a nadie. Pero ya teníamos tiempo sin verlo por acá muy seguido en San Miguel de Allende. Bueno, abogado, pues vamos a estar en contacto contigo. Lo hemos estado haciendo y seguiremos para ver cómo camina este caso. Ojalá y tengamos buenos resultados, Arnoldo, porque sí es un poquito agravante para la sociedad lo que está sucediendo. No solamente para ellos, pueden ser juzgados y ya veremos qué sucede, pero sí las otras cuestiones extralegales que están sucediendo, pues sí nos afecta mucho a todos los San Miguel. O que la incapacidad de la Procuraduría para aprobar sus afirmaciones y lo que han anunciado en ruedas de prensa y ahora en filtraciones a medios nacionales haga que se afecte a gente inocente que no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Es lo que está pasando precisamente, Arnoldo. Es lo que está pasando. Abogado, como siempre, muchas gracias por tu apertura para platicar. Bueno, estamos al pendiente, Arnoldo. Desde San Miguel Allende, José Luis Vargas, quien es abogado litigante y en este caso yo a la defensa de Raúl Escobar Poblete, a quien él conoce y ha tratado como Ramón Guerra, la identidad que tenía a lo largo de prácticamente 20 años que vivió ahí en San Miguel de Allende. Voy a una pausa, regresamos.